En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Eliezer Acuña Barrios presuntamente tras ser herido a tiros en medio de una riña en el barrio Villacastro de Valledupar. Eliezer Acuña Barrios era conocido como Eliezer Polo de 43 años. De acuerdo a la información de las autoridades, la víctima registraba un impacto en el tórax lado izquierdo y una lesión en el antebrazo derecho, causado en medio de una riña en el barrio Villacastro a orillas del río Guatapurí de Valledupar. Acuña presentaba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA como indiciado de extorsión, lesiones personales y concierto para delinquir en el año 2023. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. Es de mencionar que con este reciente crimen, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a nueve en lo corrido de este 2023. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.